Vicente, ¿es fácil instalar un punto de carga en casa o en un garaje comunitario? Es más que sencillo. Por ejemplo, Mitsubishi tiene un acuerdo con Endesa que se encarga de todo incluyendo la documentación y la obra que sea necesaria. Además, ofrece la opción de suministro de electricidad a coste cero durante los primeros 100 kWh de consumo de cada mes, que equivalen a 540 kilómetros de recorrido en modo eléctrico. El nuevo Mitsubishi Outlander Path es la respuesta.